Muy buenos días. Ecos Today es presentado por Proto Banco Grupo Promérica. Hoy es martes 29 de octubre. En economía y finanzas, el incremento del ICE es una de las propuestas de la Ley de Crecimiento Económico enviada a la Asamblea. Además de bebidas gaseosas, cerveza y vehículos, los servicios de telefonía móvil podrían ser grabados. El aumento del ICE de 0% a 10% en planes pospago representará una recaudación de 100 millones de dólares al año adicionales. Con este nuevo impuesto, 4,4 millones de líneas se verán afectadas, 28% del mercado. En negocios, acercarse a los mercados internacionales ahora es más fácil. LAB International Service escala para abrir sus operaciones a nivel internacional desde Ecuador. Con la experiencia de su equipo financiero, busca asesorar a inversionistas de manera eficiente y segura, mitigando el riesgo con el respaldo de grandes casas bursátiles mundiales. En sostenibilidad, la energía eólica podría abastecer 34% de la demanda global de electricidad en 2040. Esto equivale a 14.000 teravatios hora, la electricidad generada por China, Estados Unidos y Europa juntos. Con esta alternativa se espera reducir 20% de las emisiones de CO2, es decir, 5.600 millones de toneladas anuales. Las emisiones anuales de las 80 ciudades más contaminantes del mundo. En disrupción tecnológica, alguna vez cuestionó las decisiones tomadas por un CEO como Jeff Bezos o Mark Zuckerberg. Esta es su oportunidad. The Financial Times creó Trade Off, un juego en línea que lo convierte en presidente de una startup. Por medio de esta innovadora tecnología, deberá encontrar la mejor estrategia para administrar los recursos de su empresa y, a la vez, mantener satisfechos a sus inversionistas y stakeholders. En tendencias, al momento de instalar una aplicación en el celular, debe prestar atención a los permisos que piden para acceder a la información del usuario. La razón, prevenir la filtración de datos personales. Uber, por ejemplo, confesó que la base de datos de 57 millones de usuarios fue expuesta. Otras apps como LinkedIn, Dropbox y Tumblr también han puesto en peligro la privacidad. Ante el temor de una desaceleración de la economía de Estados Unidos, los inversionistas esperan el anuncio de un corte en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Esto llevó a los indicadores bursátiles a acercarse a sus máximos del año. El Dow Jones cotizó en 27.036 puntos, el Standard & Poor's 500 en 3.039 puntos y el Nasdaq en 8.322 puntos. En los commodities, el oro retrocedió a 1.494 dólares la onza. Gracias por acompañarnos. Este programa fue presentado por ProduBanco Grupo Promérica. Recuerden seguirnos siempre en las redes sociales como Revista Ecos. Nos vemos en la siguiente edición de Ecos Today, el poder de la información.